Bueno, estamos con Carolina Lozada, Rosarina, modelo, periodista y ahora precandidata, senadora, bienvenida a Dejaú. No te puedo decir bienvenida a Rosario, porque sos Rosarina. Es una redundancia. Ay, Rosarina. Nunca me fui, además. O sea, hay mucha gente que me pregunta mucho por el tema, ¿no? Ay, pero estás allá. La verdad que yo a Rosario he ido millones de fines de semana, he ido durante la semana. Lo que pasa es que uno no está publicando una foto cada vez que va. Ahora publico más fotos y todo, obviamente por el tema de la candidatura y todo, pero la verdad es que cuando vos vas a algún lugar que querés, para mí Rosario es mi casa, es mi familia, es mi infancia, mi adolescencia, es como... Es todo. Es parte de mi esencia y todo lo que tiene que ver con mi persona. Así que no es algo raro ni es algo lejano, al contrario, es algo muy cercano. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo venís viviendo la pandemia? Sé que te habías contagiado y demás, que lo llevaste bastante bien por suerte, pero ¿cómo lo venís llevando hoy por hoy? Mirá, yo en el año pasado, en María se contagió el año pasado, en agosto, tuvo COVID y yo no me contagié de él. Después tuvo Babi, que es compañero de trabajo, tampoco me contagié de Babi, tampoco me contagié de Bilouta. En el canal hubo una ola de COVID muy fuerte y la verdad es que no me contagié de nadie. Y ahora no sé de quién me contagié, es re loco lo que te digo. Yo creo que también tiene que ver con que yo estaba en pleno proceso de decisión respecto de mi precandidatura. Y bueno, cuando alguien, cuando una persona va a dar un paso a algo diferente, obviamente que también hay un nerviosismo interno, hay todo un proceso interno con ese tipo de decisiones. Y yo creo que ahí me bajaron las defensas y yo necesitaba un espacio para decidir. Mirá qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Yo necesitaba, de hecho estuve a punto de pedirme un par de semanas de vacaciones en el canal para meterme para adentro, para estar en casa y tomar la decisión como en paz. Y me agarré el COVID. Y vos me decís, ¿dónde te agarrás el COVID? No sé. No tuve ningún contacto hecho. De hecho, cuando yo me fui a hacer el chequeo, todavía creo que agarraba a los médicos. Eso era la muerte de risa, fue cuando se enteraron. O sea, qué exagerado, ¿no? Ustedes. Digo, tenía apenitas un poquito de agüita así, como un refrión muy muy leve. Y lo que sí me pasó es que yo me hice el análisis un domingo a la tarde. El sábado me había sentido súper cansada, pero con un cansancio impresionante. Y el domingo ya me sentía un poco mejor. Entonces digo, casi no voy, pero después, ¿sabés qué pensé? Digo, si llego a ponerme peor o me siento peor el lunes, voy a tener que ir a hacerme el análisis. Y si llego a dar positivo, todos los que estuvieron conmigo, yo pensaba en eso, ¿viste? En contagiar a alguien, o en que se tengan que aclarar, aunque no los contagies todos los programas, el quilombo que generaba en el canal. Entonces dije, no, me lo voy a hacer y listo. Pero me lo fui a hacer convencida de que me daba negativo. Cuando me llega la mañana siguiente el análisis y me dice, ¿quedaba positivo? Me quedé como petrificada. No, no puede creer. Pero bueno, por suerte, uno también se siente hasta mal y con culpa de decirlo, porque hay tanta gente que se muere. Yo tengo cuatro personas ya conocidas, algunas de ellas amigas que han fallecido por COVID, que uno se siente mal de decir que estuvo bien, ¿viste? Pero la realidad es que en mi caso fue muy leve, por suerte. Claro, es muy difícil a veces ponerse de este lado para entrevistar a un periodista, porque viste que uno tiene unos recursos a veces para entrevistar, y bueno, entrevistar a un periodista es más difícil que entrevistar a una persona común, quizás. Pero tocaste un par de temas mientras venías hablando, que está bueno que por ahí quizás lo aclares o me los cuentes desde tu perspectiva. Una vez que venís constantemente, viste que se genera esa sensación de que por ahí se postula gente que es de la provincia, pero que vive en la gran ciudad de Buenos Aires, o en Capital, y que no vienen nunca. Ese tema, viste, que siempre revolotean y no está bueno para mí. Me parece que si sos de acá, sos de acá y punto. No importa dónde vivas, sos de acá. Hay algo que es importante. Primero, constitucionalmente, ¿puedo ser candidata por la provincia de Santa Fe? La respuesta es sí puedo. Eso es lo más importante de todo. Segundo, siempre fui constantemente a Rosario, y te lo pueden decir mis amigas, mis familiares. Tengo familia en Rosario, mi hermana vive en Rosario, tengo muchas amigas en Rosario, tengo un tío también que vive en Rosario, pese a que muchos de mis familias se fueron a vivir a Mendoza. Tercero, yo siempre pienso, lo que yo, si en el caso es que la gente me elija, voy a tener que defenderlo, voy a tener que hacer acá en Buenos Aires, voy a tener que hacer en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, me parece que no cambia mucho. Y además estoy como a mitad de camino, porque yo vivo en Tigre. Para irme a Rosario, estoy a dos horas de Rosario, porque como no tengo que cruzar toda la capital, que es lo más lento y todo, estoy dos horas, dos horas y cuarto, estés en Rosario re rápido. Y bueno, no me fui nunca a Rosario. Y tenemos otros funcionarios, de hecho, mirá, ahora me estoy acordando de un funcionario, que es muy conocido, hasta hace poco funcionario de la provincia de Santa Fe, que vivía en la provincia de Santa Fe, y sin embargo hablaba muy mal de los rosarinos, de los santafesinos, salieron los audios, lo vimos, salieron por todo el país, rodaron esos audios, hablando barbaridades de los santafesinos y de los rosarinos. Así que me parece que eso es más de gente que le busca algo a la persona para sacarte, ¿me entiendes?, para sacarte del partido, para sacarte de este. Y otra de las cosas que nombraste antes fue, me quería tomar un timbo para tomar la decisión, y lo entiendo desde la perspectiva de tener que salir de un estado quizás de confort, de salir de donde uno está acostumbrado a estar, y de un laburo que uno viene haciendo muy bien, porque de hecho lo venías haciendo muy bien, ¿cómo fue decidirte a meterte en un ambiente totalmente nuevo, quizás un poco más difícil que el periodismo, e involucrarte en esto? Sí, mirá, yo me estoy yendo de mi carrera como periodista en el mejor momento, no hubo un mejor momento de mi carrera que el que estoy atravesando hoy, y te digo más, hasta con incluso propuestas de muchos lugares, como, es difícil irte cuando te estás yendo tan bien. La política es algo que en mi casa se vivió siempre, mi familia es radical, mi hermana, que salió del colegio secundario, militó para la Unión Cívica Radical, la política no me es algo ajeno, hace dos años y pico que trabajo en programas políticos, y que tienen opinión política, pero sentí que en el periodismo, si bien cumplimos un rol fundamental y que tiene que estar, y que tenemos que defender todos siempre, insisto muchísimo en eso, porque creo que si no tenemos periodismo, como república también sonamos, o sea, van por todo, de hecho ya vinieron por nosotros, llegamos hasta un lugar, ¿no? Cuando vos querés transformarte en una herramienta, y tenés la necesidad de transformarte en una herramienta que transforme la realidad, sí, así tenés que meterte en política. Entonces, si bien yo, la política era algo que yo veía a futuro, para dedicarme, yo muchas veces lo analicé y lo pensé, pero me lo veía como para algo para dentro de, no sé, 10 años o 15 años, para más adelante, dije, bueno, no, el momento tiene que ser este, primero porque la propuesta vino desde el grupo de mi hermana, y eso ya me da como una confianza extra, segundo, venía el radicalismo, y ya me vienen proponiendo desde muchos sectores, meterme en política, en estos últimos años, incluso de sectores a los que yo critiqué, y muchísimo, por eso no podía creer que me lo estuvieran proponiendo, pero digo, más allá de eso, venía desde mi hermana, venía del radicalismo, y el país se está yendo hacia un lugar que no tiene nada que ver con lo que yo quiero para mi país, y siento que los argentinos nos están quitando lo más importante, ya vimos cómo nos quitaban cosas, cosas materiales, vimos cómo se llevaban guita en bolsos, vimos cómo nos robaron las vacunas, vimos cómo nos robaron muchísimas cosas, porque digo, podemos ser naif, o podemos mirar un poquito la realidad de lo que se han robado, pero lo último que nos pueden robar, y ahí sí sonamos, es robarnos las ganas, y yo siento que los argentinos nos están robando las ganas, por eso es que tanta gente se está yendo al país, la gente que puede, porque también hay un montón de gente que te dice, sí, a mí me encantaría, pero yo no puedo irme del país, ¿por qué? Porque necesitas comprarte un pasaje, porque necesitas llegar a algún lado, porque necesitas tener un tiempo para conseguir un trabajo, no todo el mundo se puede ir con trabajo afuera, entonces no es tan fácil irse del país, y yo creo que los argentinos tenemos que estar en la Argentina, y yo conozco amigos que se han ido a vivir afuera, y que desde allá están siempre leyendo y mirando los diarios de acá, están siempre mirando a Argentina, porque los argentinos amamos a nuestro país, nos gusta vivir en Argentina, por eso creo que lo que tenemos que hacer, los que venimos a la política quizás desde otro lado, y también los políticos tradicionales, es devolverle las ganas a los argentinos, que no nos roben las ganas, eso es lo que no podemos permitir, en Venezuela incluso, los venezolanos fueron en un proceso lento, perdiendo absolutamente todo, porque primero fueron por la prensa, fueron por la justicia, igual que está pasando acá, el momento en el que los venezolanos terminaron de perder todo, es cuando fueron por las ganas de la gente, y es cuando se fueron millones de venezolanos a vivir en otros países, y a emprender en otros lugares, bueno, yo siento que Argentina está en un proceso muy similar, y yo desde mi lugar, como periodista, lo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo, como lo venimos diciendo muchísimos periodistas, desde nuestro lugar, y bueno, y ahora quiero pasarme a un lugar en donde, además de decirlo, pueda hacer algo por ellos, hacer algo por los argentinos, así que en eso se basó mi decisión. Como bien dijiste, tuviste varias propuestas, para sumarte a varias propuestas de diferentes partidos, y me decías un poco que esta vino de la rama de tu hermana, y calculo que más allá de que eso te dé confianza, porque quizás conoces un poco más el paño, y sabes quiénes son, qué te seduce de esta propuesta, y de esta parte que te propone ser candidata. La posibilidad que tengo, la posibilidad que tengo de cambiar de las realidades a los argentinos, de cambiar las ganas, o sea, lo que te decía recién, nos están robando las ganas, bueno, yo vengo a oxigenar de alguna forma, como muchos, mucha gente que está viniendo desde afuera de la política, y creo que es muy importante que gente honesta se meta en política, para que no nos sigan robando las ganas, para devolverle a los argentinos las ganas de creer que, acá en Argentina podemos tener el país que queremos, un país en donde no te maten en la puerta de tu casa, donde no te valen porque se equivocaron, o porque por lo que fuera, donde los chicos jóvenes no estén soñando con ser sicarios. Yo otro día escuchaba una nota, estaba en la ciudad de Santa Fe, y un ratito antes de la nota a nosotros, estaban haciéndole una nota a un periodista que se dedica mucho al tema del narcotráfico de los santos, y decía que le había entrevistado a un chiquito, un adolescente, que soñaba en su vida con ser sicario. Estamos dimensionando lo que está pasando. Tremendo. Los chicos soñando con matar gente. Entonces, bueno, esa es una de las razones principales, ¿no? Tenemos que tratar de sacar a los chicos de ese lugar, tratar de volverle a empoderar a las familias para que tengan la posibilidad de sacar a los chicos de las drogas o de esos lugares en donde se sienten seducidos tan rápidamente o fácilmente por los narcos. Y bueno, de esa manera, la única forma que tengo de hacerlo es meterme en política. Caro, ¿cómo ves a la provincia de Santa Fe? Sé que empezaste a recorrerla un poco, que estás viajando por toda la provincia, y paralelamente a eso, ¿cómo ves a la ciudad de Rosario? Con tanto crimen dando vuelta, con tanta inseguridad, con todo esto de Piñero, que pasó hace poquito tan cerca de la ciudad. ¿Cómo ves transitando todo esto? Mirá, lo de Piñero del otro día, no lo podía creer. No podía creer, y cuando ves la respuesta encima del gobierno, que no tiene respuesta, decís, ¿cómo puede ser? O sea, sos el gobierno y te sobrepasan. Y además parecía una serie de las que vemos narcos, o sea, era como muy loco lo que estaba pasando, ¿no? Que entraran desde afuera con ametralladoras. Digo, ¿cómo puede ser que esté pasando eso en nuestro país? ¿Cómo puede ser que esté pasando eso en nuestra provincia? Me preguntás cómo veo a la provincia, la veo como relegada. Digo, tenemos un gobernador del mismo color político que el gobierno nacional. Sin embargo, nos deben 100.000 millones de pesos y, ¿a vos te lo dieron? Bueno, al gobernador tampoco se lo dieron. Con todo lo que se podría hacer en pandemia con esos 100.000 millones de pesos. El gobernador mismo tiene 65.000 millones de pesos en plazos fijos. En este momento, digo, hay gente durmiendo abajo de los puentes en Rosario. Los he visto yo. Los has visto vos seguramente también. Y en toda la provincia. O sea, en la provincia, en la ciudad de Santa Fe también veía gente en situaciones de pobreza extrema. Ves chicos pidiendo en la calle. Digo, tenemos toda una situación en donde necesitamos que alguien alce la voz en el Congreso de la Nación, que alguien alce la voz, como debe ser, para defender nuestros propios derechos, para defender a nuestra propia provincia, ¿no? Hasta ahora, si se ha hecho, se ha hecho sin la suficiente fuerza. Y yo creo traer la fuerza necesaria para hacerla. A mí no me da miedo Cristina. Yo sé que la voy a tener ahí enfrente. No te tengo miedo a ella. En el periodismo mismo me has visto y me has escuchado seguramente decir cosas que quizás a muchos les dé miedo decir. A mí no me da miedo decir las cosas. Y bueno, por eso es que creo que puedo hacer algo por nuestra provincia. Suponiendo, vamos a hacer una suposición, suponiendo que ganás primer día en el Senado sentada ahí y primer día que te cruzás así cara a cara a Cristina. ¿Te imaginás esa sensación? ¿Te imaginás qué va a pasar por tu cabeza? ¿Cómo vas a estar? Más allá de los nervios, ¿no? Por ser la primera vez que te sentás ahí a defender a la provincia de Santa Fe. Pero más allá de todo eso, ¿te imaginás qué más puede llegar a pasar por tu cabeza? Mirá, yo tengo tanto entusiasmo en este momento, tantas ganas de hacer millones de cosas al mismo tiempo. El otro día alguien me preguntaba ¿en qué comisiones quieres estar? En todas. ¿Quieres hacer todo? O sea, realmente quiero ponerme como mucho a las pilas con lo que voy a hacer. Como lo hice con todo. O sea, con cualquier cosa que he hecho en mi vida, con mi carrera de periodismo, le he metido con todo. De hecho, he pasado por absolutamente todas las instancias del periodismo cuando me metí en... Cuando empecé en América y hacía en una época, entraba a las 8 de la mañana y salía cuando salía. Cuando me decían, bueno, chau, andate. Soy una persona trabajadora y que me gusta trabajar y que me comprometo mucho con todo lo que hago. ¿Qué sensación voy a tener? No sé qué decirte. Pero seguramente voy a tener como la ansiedad de empezar a ser. De empezar a ser. De empezar a ser. Cuando me toque hablar, hablaré. Obviamente que me voy a... Si bien soy una persona que me... Que soy vehemente y que me gusta ser como te decía antes. También, obviamente, que me atengo a las reglas como tiene que ser, ¿no? En el Congreso, cuando me toca hablar, hablaré. Y sí, quiero... Tengo muchos proyectos, muchas cosas metidas en la cabeza, muchas... Muchas ganas de empezar, de arrancar. Estamos trabajando ya en proyectos para empezar a presentar, apenas se pueda. Quiero retomar algunos proyectos que son muy interesantes, que he visto que se han intentado en la provincia y que no han llegado porque no los han escuchado. Bueno, yo creo que el hecho de venir quizás de los medios de comunicación, de ser ya una persona conocida, puede hacer que mi voz se escuche. Digo, yo no soy la candidata de la tele. Eso es algo que está bueno que la gente sepa. Yo no es que soy la candidata de la tele. Yo ya, por una cuestión de honestidad, dejé la tele para arrancar en esto. Para ser honesta en lo que tiene que ser, ¿no? Yo no puedo estar en programas políticos defendiendo si ya tomé un partido desde un lugar. Pero perdí el hilo de lo que te estaba contestando, porque me piso meter en los temas. No, 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 estoy... Muchos trabajos y muchos proyectos en los cuales quiero trabajar con mucha fuerza. Me dejaste varios hilos como para poder agarrar todos juntos, pero bueno... Dale, vamos. El primero es que me dijiste tengo varios proyectos vistos. Calculo que, o por lo menos yo te imagino, ¿no? Con un cuadernito, onda, mi diario, anotando propuestas que te gustaría empezar a ver. Es un poco así que ya estás con un cuaderno anotando propuestas o una compu, no sé. No digo cuaderno porque... Sí, no, no, cuaderno, compu, todo. Mirá, a mí me encantó un proyecto que, bueno, obviamente vos conocés a Mario Barleta, que fue intendente de la Ciudad de Santa Fe, que es un hombre de gestión, que es un hombre que cambió la realidad de los santafesinos, porque la Ciudad de Santa Fe se ha inundado constantemente, le hizo obras. O sea, a mí me parece que al populismo se le gana justamente con gestión, ¿no? Hoy tenemos un gobierno populista. Bueno, lo que cambia el populismo, lo contrario del populismo, que es el bla, 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 el relato, te relato esto, te relato sobre todo lo uso para hacer un relato, bueno, le ganás con gestión. Mario Barleta es un hombre de gestión y me comentó de un proyecto que él tuvo, que él lo llevó a la realidad en Santa Fe, pero que se podría llevar a la realidad a nivel nacional para cambiar la realidad a un montón de más gente, que es Nutri Chico. No sé si conocés lo que es el proyecto. Lo que hizo Mario es generar unas plantas que son como muy económicas incluso para hacerse de 60 metros por 60, imagínate, para generar alimentos secos. O sea, con la verdura seca, más la lenteja seca, más los condimentos secos, generaban en una bolsita algo que se le vende a las familias que lo necesitan, no es que se regala, porque eso es parte de lo del populismo. Si alguien no puede pagarlo, no puede pagar nada, obviamente que se lo regalás. Pero intentás que las familias empiecen a acostumbrarse, no que venga el Estado y te regale cosas, sino ganártelo, porque además eso te dignifica, te dignifica y muchísimo. Pero Mario, lo que hizo con este Nutri Chico es justamente no darles bolsones con cosas que tienen harina nada más, como está pasando ahora, que es harina, fideos, que lo único que hace es generar obesidad en los chicos y en los grandes también, con los problemas que eso genera después en la salud de las personas, que es un factor de riesgo para el COVID, para diabetes, etcétera, sino que cada uno de esos alimentos, esas bolsas donde traían las raciones de alimento, donde traen las raciones de alimento, están perfectamente pensadas desde lo nutritivo para que sean justamente eso, valga la redundancia, nutritivas, no solo llenar la panza. Llenar la panza es importante, sí, claro que es importante. Cuando pensamos en los chicos que no comen, o en los adultos también, o en los adultos mayores que no comen, se te estruja el corazón y el estómago de pensarlo solamente. Pero digo, si vos además de llenar la panza podés hacerlo con alimentos que además los ayuden a desarrollarse y a estar bien y a que su cuerpo funcione correctamente, es perfecto. Bueno, Mario, ese proyecto Nutri Chicos lo trató de llevar a la nación y no lo escucharon. Según lo que él me contaba, con nueve plantas de estas, que son económicas además, realizadas en diferentes lugares del país, podría ayudar muchísimo a terminar con el hambre. Entonces, ¿cómo puede ser que no les importe? ¿Cómo puede ser que no escuchen un proyecto semejante? Bueno, ese es uno de los proyectos que quiero tomar de él y darle para adelante a Jul con eso. Es interesantísimo lo que plantean. La verdad que el hambre y la desnutrición en los chicos, más allá de que coman y que diqueen con la panza llena, pero la desnutrición es un tema muy complicado. O la malnutrición. Exactamente. No solamente en la provincia, en el norte es tremendo y un montón de lugares más. Bueno, también está el hospital Rosario Sur que está en medio hacer que descomprimiría un montón un montón el tema salud en todo lo que es Rosario y todo lo que es alrededor de Rosario porque cae todo para el resto de los lugares y hace falta terminarlo. Proyectos tenés si buscás a patadas. Me quiero quedar con algo que dijiste que dijiste no soy la candidata de la tele y está bueno empezar a ver eso porque con esta quizás no a modalidad vamos a ponerlo así porque no quiero decir moda porque me parece que no es una moda de buscar gente a política para que se meta en política mucha gente dice pero lo van a buscar porque es famoso y tiene un montón de seguidores entonces eso gana visibilidad en redes y en un montón de lugares y quiero que me cuentes desde tu perspectiva cómo lo venís tratando y la otra ya que metemos metemos las dos juntas el tema de que viste que el tema del pelo y el color del pelo hace un poco acá el tema de la discriminación de la rubia que como los rubios viste ese tema no me quiero meter exactamente a decirlo como se dice pero me entendés quiero que me desmitifiques o no las dos cosas que te vengo planteando mira vamos una por una arranco por la última porque es la que me acuerdo después volvés a repetir la primera vale yo creo que ya hace rato que la gente me escucha me ve en los medios de comunicación y sería como discriminatorio decirme que porque sos rubia sos de determinada manera ¿no? sería como como discriminar y no creo que nadie tenga nada como para discriminarme yo he demostrado una y otra vez lo que pienso lo que soy y no creo tener nada más que demostrarle respecto a lo de la candidata de la tele seguramente es importante tener conocimiento es muy importante en política tener conocimiento y por eso vemos políticos que lo primero que hacen es buscar hacerse conocer de cualquier manera de manera que además no comparto ¿no? ponerte novio con alguien o hacer la verdad que me parece tremendo y suele pasar en política eso pero yo vengo desde televisión hablando de política no es que para mí la política es algo extraño no es que vengo de no sé yo vengo hablando de política hace rato y a mí me vienen a buscar por cómo hablo o por cómo pienso ¿me entendés? no por ser la candidata que la gente conoce de hecho creo que hay mucha gente que quizás está conociéndome también ahora ¿no? no todo el mundo está todo el tiempo pendiente de la televisión yo estoy en televisión estoy en radio pero de todas maneras me parece que lo importante es el mensaje lo que uno quiere hacer cómo uno lo piensa hacer y eso es lo que lo que yo vengo a traer devolverle las ganas a la gente de creer que Argentina es un país donde se puede vivir donde se pueden desarrollar que no tenemos que irnos a países vecinos limítrofes o a Europa o a Estados Unidos para poder desarrollarnos que acá en Argentina podemos hacer algo bueno y eso es lo que yo quiero hacer devolverle las ganas a la gente que no nos la sigan robando que ahora vamos a relajar un rato vamos a distender el final de la nota vamos a dejar un poco quizás no del todo porque la política nos cruza en todos los aspectos de la vida soy consciente de eso pero más allá de eso sos periodista sos yo sigo insistiendo en que sos periodista sos modelo y ahora sos de alguna forma política o candidata política si yo te tuviera que hacer elegir una te pongo en un quilombo ¿no? te complique la vida este no, no ¿con cuál te quedás? mirá el periodismo es una profesión que yo amo que voy a ser siempre periodista mi corazón es así y voy a estar siempre buscando la verdad desde donde esté entonces eso es algo que se queda dentro mío para siempre pero siempre voy a elegir siempre elijo el lugar en donde estoy porque lo estoy eligiendo o sea a mí no me dejó el periodismo yo lo dejé yo hice la pausa ¿entendés? no es que a mí me echaron de todos lados y bueno no me quedó otro no al revés en mi mejor momento yo estoy eligiendo pasarme a un lugar en donde quizás es hasta mucho más incómodo porque como vos decías es zona de confort cuando vos te pasás a la política muchas veces la imagen de la gente deja de ser tan positiva como era cuando eras periodista porque siempre siempre se genera eso pero yo voy por otra cosa yo voy por otra cosa yo voy por devolverle las ganas a la gente y hoy estoy muy convencida no tomo decisiones de las cuales no estoy convencida creo mucho en mí creo mucho en la gente que me acompaña y creo mucho en lo que puedo dar en lo que puedo darle a mi provincia a veces también uno tiene que eso me lo decía alguien el otro día estaba en una reunión con gente de la juventud radical y uno de los chicos me decía el hecho de devolver lo que ha tenido uno en la vida ¿no? o sea yo he tenido muchas oportunidades en la vida bueno yo tengo la oportunidad ahora de devolverle a la gente las oportunidades que yo tuve viste que a veces uno no se las devuelve a la misma persona o a la misma pero si se la puedo devolver a la ciudad si se la puedo devolver a la provincia bueno esta es mi oportunidad y quiero hacerlo estoy convencida ¿cómo te llevas con las redes sociales? porque viste que son a veces muy crueles no me llevo bien no leo todos los comentarios cuando veo que es súper negativo mira depende del día que me agarres como todo y como todos tenemos días en donde tenés ganas de leer y de ver qué te dicen y hasta de contestarle a alguno y lo hago pero por lo general cuando veo que empiezan algunos que siempre son los mismos además por lo general son trolls ya sé que están ya sé que les pagan para eso y ojo y también puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo obviamente y lo respeto está bien no te va a querer a todo el mundo nunca ni como periodista menos que menos como política así que me llevo bien y no no me engancho por lo general no me engancho por lo menos hasta ahora no me ha pasado de engancharme más allá de las maratónicas días que has tenido en América calculo que ahora también son un poco más maratónicos quizás entre viajes recorridos charlas reuniones y demás fin de la jornada laboral de Caro ¿cómo te relajas en casa? ¿llegás a casa y qué es lo que te relaja? ¿o te despeja? ¿o te desconde? mirá a mí me me conecta con mi interior la naturaleza yo vivo en una casa con un jardín tengo perros tengo gata mi familia o sea a mí lo que me despeja y me conecta es mi familia mis animales mi casa que es como mi guarida me encanta cocinar amo cocinar entonces me gusta mucho es algo que disfruto y que me gusta mucho vasajar cocinando cuando tengo tiempo que vengan amigos o alguien a casa en las épocas prepandémicas hacía como grandes mesas de cocinar diferentes cosas ahora estoy con menos tiempo la verdad le estoy poniéndome una sonda a la cocina pero pero de todas maneras cuando lo puedo hacer disfruto y si tengo un rato como vos me decís a la noche no lo sé esta noche tengo que ir a lo de esta tardecita a lo de Viviana Canosa y digo bueno a ver volver a casa disfruto mucho ponerme música tomar una copita de vino mientras cocino y voy cocinando y voy me encanta hacer salsas entonces digo si hago una pasta me pongo a hacer una salsa de tomates y voy viendo que le pongo y disfruto y me relajo así de esa manera mucho ¿qué escuchás Caro? ¿qué te gusta escuchar? me gusta ser muy amplia para la música muy amplia normalmente escucho reggae me encanta el reggae me encanta toda la paz del reggae todo lo que transmite el reggae me gusta me gusta también el jazz me gusta el blues me gusta todo te juro que soy realmente amplia con la música que bueno hay música el cachet para divertirme también me gusta no es lo que escucho a la noche no es lo que escucho en el auto pero digo también me divierte así que no no tengo problema con la música y creo que la música que tiene buena onda está buena siempre me decías tenía el dato de que sos buena cocinera no lo he comprobado lamentablemente no lo he comprobado pero deberías deberías bueno acepto la invitación está todo grabado no te hagas problema no mentira está todo grabado sabía que te gustaba mucho la cocina que según Caro Lozada ¿cuál es el mejor plato que le sale a Caro? Mirá mi marido hace hincapié en mis salsas en general salsa de lo que sea dice que me quedan infernales que no hay manera no hay con que darle a mí particularmente me gusta mucho como me sale el sushi hago sushi vegetariano porque yo no no como no como pescado por ejemplo entonces al no comer pescado y cuando han venido mis amigos carnívoros a full todos y han comido el sushi vegetariano al principio les hacía una versión no vegetariana a ellos después dijeron que prueben todo y hacía como grandes bandejas que tremendas que lo hacía yo todo y les encantaba así que también tengo de hecho tengo fotos en redes sociales con mis grandes bandejas de sushi es verdad el sushi cuando lo haces vos si vos lo sabés hacer además de rico te puede salir y puede ser algo hasta muy barato es lo contrario cuando uno lo compra exactamente así que ah bueno vos también cocinás entonces me gusta me gusta la cocina sí sí nos vamos a competir me encanta hacer lentejas me encanta hacer locro la dejo a hacer locro vegetariano me encanta me encanta todo cocinar es algo que disfruto te llevo te llevo un poco el recuerdo quizás de la parte cholula viste que a la gente eso también le gusta pero te llevo al año 1996 calculo que sabés de qué te estoy hablando un cantante muy famoso este exactamente cómo fue esa experiencia nada más no quiero tocar mucho redundante y cómo lo conociste nosotros lo conocemos por una serie parece bastante austero el chacón sí la serie está buenísima la verdad que te cuenta y te muestra un montón de facetas del tipo por lo menos por lo que se puede ver si bien está un poco guionado y un poco actuado y demás pero se cuenta una historia muy heavy del flaco de Luis Miguel vamos a decir quién es que ha pasado una vida bastante heavy pero vos lo conociste en primera persona cómo fue esa experiencia cómo fue bailar con él y cómo qué podés decir de él bailar es una forma de decir a mí mis compañeros me gastan yo lo traté de ocultar durante mucho tiempo este video pero cuando fue todo el boom de la serie ya no podía ocultarlo porque yo en ese video bailo muy mal pero tengo una razón para eso yo teníamos un monitor enorme ahí atrás donde estábamos bailando lo hicimos en una de las casas que tiene él en Acapulco y todas bailábamos y yo era la única que no me podía ver en ese monitor porque había una columna tapándome entonces yo no tapando ese monitor desde donde yo estaba entonces yo le dije al director le digo mirá yo si no puedo verme como todas se ven en el monitor no puedo saber por dónde van todas entonces lo voy a hacer descoordinado no te preocupes porque no puedo estar mirándolas así mientras están bailando o sea tengo que estar haciéndolas mirando para adelante y todas se veían como si fuera que te mirabas en un espejo ay no te preocupes me dice estás quedando divina igual pero nada no me dio bolilla y así quedé totalmente descoordinada cuando todos iban por un lado iban para el otro y bueno entonces por eso es que quería ocultar ese video pero bueno finalmente se ve la luz la relación con él fue bastante poca en el momento porque estábamos trabajando y cuando estás laburando con alguien es como muy de igual a igual él fue muy buena onda de hecho cuando cuando él llegó era como te decía en una de las casas que tiene él en Acapulco bueno en la casa que se ve en la serie de él de Acapulco nosotros estábamos como si fuera en una casa de huéspedes que tiene maquillándonos nos cambiaban porque nos cambiaban el maquillaje y el peinado todo el tiempo nos estaban probando y en un momento nos sigan llamando una por una el coreógrafo para explicarnos cómo era el paso entonces cuando me toca a mí yo estaba con el coreógrafo justo ahí llega él y cuando él llega se acerca a mí a saludarme me dice ay sos argentina me he enterado que eres argentina que sé que que yo tengo muchos amigos en en ese país y todo ay le digo mira que bueno y entonces yo viste que estaba nerviosa obviamente era Luis Miguel y quería salir con algo que sea como bueno a ver me enseñás cómo era esto del pasito y se puso a enseñarme cómo era él el pasito o sea buena onda realmente bien no puedo obviarlo porque aparte es público conocimiento ¿cómo ves a la lepra? ay bueno no nos veo bien no estamos bien estamos en un mal momento estamos complicados ¿no? skip sí 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 duele duele pero bueno claro para vamos a salir adelante sí yo creo que sí como hemos hecho siempre siempre que hemos estado en malos momentos para terminar cómo cómo te ves de acá no te digo el año que viene pero de acá fin de año ¿cómo te ves? bueno me veo en campaña me veo a full me veo trabajando y bueno y ojalá los santafesinos me erijan yo sé lo que puedo hacer y creo que soy la persona indicada para hacerlo así que estoy muy confiada de mí estoy muy confiada de mi equipo y tengo muchas ganas creo que es muy importante y mi objetivo principal como te decía antes es devolverle las ganas a la gente que no nos roben las ganas que no nos tengamos que ir quedémonos en Argentina luchemos por nuestro país luchemos por nuestra provincia por lo que nuestra provincia necesita son muchas las necesidades que tiene la provincia de Santa Fe vos me hablabas recién de Rosario hablábamos recién del tema del narcotráfico es mucha la necesidad que hay y que realmente desde Buenos Aires desde el poder central de la nación se le dé bolilla al tema del narcotráfico en nuestra provincia porque los que estamos viviendo los que están viviendo en carne propia del día a día es el santafesino es el rosarino entonces me parece que desde el poder central deberían debería importarles un poquito aunque sea un poquito que les importe ¿no? en administraciones anteriores yo recuerdo que mandaban a las fuerzas federales esto ahora está a cuenta gotas o muy poco me parece que es momento de de pedirlo y en voz alta para terminar Caro te quiero dejar este espacio a vos para que le digas lo que quieras al rosarino al santafesino al público en general esto es tuyo mira creo que ya lo dije todo en la nota yo tengo muchas ganas de trabajar por mi provincia por mi ciudad por mis orígenes por mis raíces mis raíces están por supuesto en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe creo que soy una persona que está capacitada para hacerlo soy una persona que no le tiene miedo ni al trabajo ni a las personas que voy a tener enfrente muchos me dicen pero no tenés miedo no, la verdad que no tengo miedo quiero estar enfrente de Cristina Fernández de Kirchner y decirle lo que los santafesinos necesitamos y creo que hay muchas cosas que las necesitamos urgente quiero devolverle las ganas a los argentinos de creer en nuestro país nos están robando lo peor que nos pueden robar que son las ganas las ganas de creer las ganas de estudiar las ganas de trabajar las ganas de emprender bueno todo eso es lo que yo quiero trabajar intensamente y quiero trabajar intensamente por los más chicos por el hambre bueno por todo lo que está pasando por todo lo que realmente son flagelos terribles que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe en las ciudades las diferentes ciudades de la provincia en mi ciudad de Rosario pero también a nivel país quiero ponerle un freno al populismo quiero ponerle un freno a Cristina Fernández de Kirchner que solamente quiere reformar la justicia para salir y lesa de todas las causas de corrupción que tiene creo que tenemos que defender nuestros valores republicanos los valores que nos trajo y nos recordaba todo el tiempo Raúl Ricardo Alfonsín tenemos que defender el federalismo recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluso nos dio la razón respecto de ese dinero que nos debe la Nación esos 100.000 millones de pesos y pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dio la razón se reclama en voz demasiado baja hay que levantar la voz por la provincia de Santa Fe y yo quiero hacerlo así que no sé qué más te puedo decir pero la realidad es que es esa lo voy a hacer con toda la honestidad del mundo como hice siempre todo en mi vida claro para mí un placer muchísimas gracias por el tiempo tenés el espacio abierto para cuando gustes y lo mejor en todo esto bueno muchas gracias Nico y gracias a toda la gente que me ha escuchado y a la gente que te sigue a vos te mando un beso enorme un beso a todos cuídate chau chau gracias